Cumbia Sol Chuna Para que respeten Quisiera poder olvidar Tu ausencia cariñito Para mi fue solo ilusión Tenerte yo entre mis brazos Conmigo jugaste mujer Tan solo me queda el recuerdo Conmigo jugaste mujer Tan solo me queda el recuerdo Chuna Quisiera poder olvidar Tu ausencia cariñito Para mi fue solo ilusión Tenerte yo entre mis brazos Conmigo jugaste mujer Tan solo me queda el recuerdo Conmigo jugaste mujer Tan solo me queda el recuerdo Hoy no te busco Hoy no te busco nunca más amor Porque jugaste con mi corazón Ahora tan solo me queda recordar Lo que le hiciste a mi pobre amor Hoy no te busco nunca más amor Porque jugaste con mi corazón Ahora tan solo me queda el recuerdo Lo que le hiciste a mi pobre amor Hoy no te busco nunca más amor Porque jugaste con mi corazón